Esto es High Sports Podcast. Primero, estábamos platicando antes de entrar, Luis, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Y pues, hay que platicar un poco porque la vida de los paralímpicos está unida a un movimiento donde tal vez, o lamentablemente, no ha tenido la misma difusión que el deporte olímpico, y mira que el deporte olímpico también tiene un tema de difusión, pero que se merecen lo que queremos darles y seguramente mucho más. Rodrigo, antes de nada, muchísimas gracias. Digo, felicidades a ti y a todo el equipo de High Sports por hacer esto posible. Y bueno, nada más quiero hacer una precisión. Soy director de gestión deportiva BSL, que es Vivir Sin Límites, es una SADCB, y en su momento trabajamos mucho con una fundación que se llama Unidos por la Capacidad C, con la que nos hicimos conocer, pero bueno, Vivir Sin Límites es un proyecto como tal, y un proyecto que abrigó mucho la fundación y que hoy, como una empresa, está tratando de hacer entender que tiene que girar todo, bueno, hay un entorno completito que debe de estar alrededor del movimiento paralímpico para hacerlo altamente rentable. Es altamente rentable en lo competitivo, en lo deportivo, pero no ha sido tan rentable desafortunadamente en los temas comerciales. ¿Por qué? Porque no se ha sabido vender, porque no ha habido un nivel de conciencia de la importancia que tiene este impacto. Pero mira, la verdad es que tenemos, voy a la puerta de la esquina, aquí a la vuelta, unos juegos maravillosos que creo que todo llega en un justo momento, y creo que High Sports llegó con todo para poderse llevar este momento tan importante que es para México, particularmente en el movimiento paralímpico. Va a ser, ya lo dijiste bien, es histórico, nunca se ha hecho, pero ha habido muchos intentos y entre ellos Vivir Sin Límites ha hecho muchísimas cosas, que me siento muy orgulloso por eso, pero hay cientos de miles de personas que hacen lo posible porque las cosas cambien, pero nadie con la magnitud de lo que lo va a hacer High Sports. Así que, imagínate, qué contento me siento de estar aquí con ustedes. No, Luis, al contrario, también estamos muy emocionados y felices de lo que se va a venir en prácticamente dos semanas, o bueno, iniciando ya el 28 de agosto con todo el tema de los juegos. Antes, déjame hacer un poco de publicidad, para que nos sigan en nuestras redes sociales, ya lo saben, en Instagram, en TikTok, en Twitter como High Sports TV, en Facebook, en YouTube y en Twitch como High Sports TV 1. Y para que puedan escuchar este podcast y todos los que se hacen en nuestra señal, en Spotify, en Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer, Pandora, Roku y iHeart Radio. Y después de este pequeño espacio publicitario, ahora sí, Luis, se vienen unos juegos distintos, que después del tema de la pandemia en Tokio fue sumamente complicado, perdóname, y que entonces, lo mismo ahorita con los Juegos Olímpicos, que regresar a la afición siempre va a ser el color de todo, y en los Paralímpicos no va a ser la excepción. Sí, la verdad es que, bueno, vivimos una inauguración bellísima en los Juegos Olímpicos ahorita, y de verdad, además un espectáculo para televisión, más que para el lugar. Sí, fue televisivo. Entonces, fue muy bonito, pero lo que vivió, la magia que vivió los atletas olímpicos fue impresionante, lo que van a vivir los atletas paralímpicos. Será igual de impresionante, con ese plus, no solamente de la gente ahí, junto al Ria Sena, y todo lo que va a suceder alrededor de esta situación tan bonita, pero también los estadios. No es lo mismo competir contra cualquiera, sin un público, solamente tus entrenadores, el equipo multidisciplinario. La verdad es que sí hay una magia diferente. De hecho, antes de Beijing, los estadios estaban vacíos, hablando de Movimiento Paralímpico. En Beijing, por las características de la población china, pues fue un fenómeno bien bonito, y la gente, aunque no tenía el dinero suficiente, hacía sus guardaditos. Tengo historias de haber convivido con gente en China, en Beijing, que hicieron todo un esfuerzo para entrar, aunque sea, a una competencia y vivir la experiencia. Se llenaron los estadios en Beijing, cosa que no sucedía en el pasado. Pero viene Londres, y es un parteaguas impresionante, por esta campaña de Channel 4, que se avienta el tema de los superhumanos, que lo hacen de una manera impresionante, y que crece y se multiplica en Río 2016, y los hace más superhumanos. Y genera una expectativa tan grande, que Londres cambia la historia. La verdad es que ver tiendas con maniquís, con algunas prótesis y todo, no se veía ninguna. Es un mensaje sumamente importante, poderoso. Fue una ciudad con una diversidad y una inclusión impresionante, que para mí fue el parteaguas verdadero de hoy la parte más comercial. Hoy creo que para el Comité Paralímpico Internacional ha sido un muy buen negocio, pensando en el desarrollo de las personas con discapacidad a través del deporte, pero haciendo que fluya dinero desde las ONGs hasta la iniciativa privada, involcando a todo el mundo para que esto sea un ganar-ganar. Y creo que es lo que estamos viendo en los Juegos Olímpicos desde hace mucho tiempo, y que apenas recientemente estamos viendo en el movimiento paralímpico. Y sí, efectivamente, Tokio con el tema de la pandemia. Una lástima porque se venía en un buen momento, ¿no? Mira, Tokio tenía una infraestructura, déjame decirte que para la prensa fue impresionante, que te podías tomar un taxi con unos vales que te daba el comité organizado. Sí, para ir de un estado a otro, ¿no? Y entonces la comunicación para ir de un lugar a otro era fenomenal, como si tú trajeras tu propio chofer y era, verdaderamente podías llegar a todas las medallas. Pero hay otras ciudades que no pueden contar con este tipo de cosas. Tokio contó con toda la infraestructura para que realmente fuera un éxito. Y bueno, y lo fue, deportivamente lo fue, logísticamente. Para todo lo que tenía alrededor, fue un éxito. Y la verdad es que hasta pintaron las tribunas con unos efectos que parecía que estaba lleno el estadio. Entonces, te daba un efecto porque tú estás concentrado en la competencia, tú como atleta, quiero decir. Y nosotros igual concentrados en ello. Entonces, fue algo magnífico. Sin embargo, siempre, siempre va a hacer falta la gente. Yo veo hoy los olímpicos, que los vi en televisión. Y yo decía, wow, ese vibrar de la gente, ese es un fenómeno impresionante. Y hoy lo van a vivir. Y justo es lo que los atletas paralímpicos están esperando. El público ahí entregados. Sí, volver a esa normalidad, ¿no? Que nos quitaron o se nos quitó por cuestión de dos años prácticamente. Y que después, bueno, parece de broma que fue hace 13 años, ¿no? Y que ahora estamos a las puertas de París. Y creo que también la organización, y no sé qué piensa lo mismo, Luis. O Lester. Los dos piensan muy parecido. No, que aparte creo que es inteligente de París el que se ocuparon los aros olímpicos para usarlo en la Torre Eiffel. Que ocupen el logo del movimiento paralímpico en el arco del triunfo. Bueno, también para darle su propio valor. Sí, fíjate que hay que entender que la vida ha sido de muchísimos símbolos. Y tú tienes, hay tantos símbolos que incluso existen en México muchos amuletos. Sí. Entonces, todos queremos la Torre Eiffel. Entonces, a lo mejor los paralímpicos van a decir, ay, ¿por qué no me tocó la Torre Eiffel? ¿Sabes? Creo que el símbolo del arco del triunfo tiene un valor todavía más que podía empatar con los valores, con el símbolo del movimiento paralímpico. Bueno, hasta el fuego eterno está ahí. Exacto. Entonces, creo que para los que han, no sé si desvalorado el tema, lo que va a ser el arco del triunfo, cuidado. Creo que el arco del triunfo, y es donde tengo entendido, va a haber mucho todo alrededor de él en la inauguración. Entonces, va a haber algo, un fenómeno muy, muy importante ahí en Campos Elíseos, en el arco del triunfo y toda esta majestuosidad. Creo que nos merecemos, el movimiento paralímpico, un monumento para nosotros. Entonces, París lo hizo para sus Juegos, pero la verdad es que van a quedar en la eternidad. La Torre Eiffel para los Olímpicos, el arco del triunfo para los Juegos Paralímpicos. Oye, y ahora hablando en cuanto a México, hemos visto, pues sí, un descenso en cuanto a las medallas, de lo que ha habido desde Atenas, Beijing, Londres, Río. ¿Te refieres a paralímpicos? Sí, en paralímpicos, en paralímpicos. En el sentido de que, obviamente, la competencia es más complicada, obviamente, el tema del recurso, la inversión y cómo se va manejando. Apenas hace unos, bueno, unos meses, ¿no? Hubo un Grand Prix de paratletismo, por ejemplo, en Jalapa. Y ahí estaba mi madre, porque yo soy de allá. Entonces, también con toda la afición festejando, disfrutándolo. Porque, lamentablemente, a veces lo ves tan lejano y lo ves como que eso no va a pasar en tu vida, que hasta que lo ves, dices, wow, en verdad, ¿cómo puedes llevarlo? Y es por eso que te pregunto, en cuanto a la delegación mexicana, más o menos lo has comentado. Tanto en la presentación de esta unión fantástica que podemos hacer con Vivir Sin Límite, High Sports, de 22 medallas. Sí. Más o menos. Pero eso, ¿qué representa? Me refiero, porque también es un número interesante y es un número, pues que como en cualquier situación, es también una presión para los paratletas. Sí, pero fíjate que quiero pensar, porque tampoco estoy en la cabeza de ellos, pero con la cercanía que tenemos con ellos es, ellos están muy concentrados en su competencia. Y saben que su competencia y su resultado va a ser sumar a la delegación. No es que ellos estén con el compromiso de alcanzar determinado número de medallas. Ahorita lo vamos a platicar un poquito más a detalle, pero hablando un poquito de la historia, en los inicios, fíjate, qué chistoso. Bueno, no es chistoso, pero el fenómeno es muy, de verdad, es muy curioso. Porque tú dirías, todo el movimiento surge en Stockman Deville, 1952, 1958, los primeros juegos de Stockman Deville, una población cercana a Londres, Inglaterra. Y ahí Sir Ludwig Goodman lo que hace es involucrar, que él estaba encargado de ese hospital, involucra a unos chicos ahí y los quiere incorporar a la vida social. Y entonces los mete a hacer deporte y dicen, es que con el deporte, y era neurólogo este señor. Entonces, él lo hace eso y empieza a hacer sus primeros juegos, le echa caché y se avienta sus primeros juegos de Stockman Deville y hace con siete personas, hacen una competencia de tiro con arco. Son los primeros juegos. Después, los segundos, terceros, hasta el 12. A partir de ahí le dicen, chichit, vente para acá. Necesitamos que hagamos los Juegos Paralímpicos. La edición número 13 ya no fue la edición 13 de los Juegos de Stockman Deville, fue la edición número 1 de los Juegos Paralímpicos 1960. Ahí empieza en Roma la historia, pero todo, estamos hablando con sobrevivientes de la guerra. Entonces, ¿qué es? ¿Ventaja o desventaja? Porque, digamos, tienes una fortaleza física, una mentalidad férrea, etcétera, y de repente tienes alguna lesión, alguna amputación, por ejemplo. Pero, ¿qué fortaleza de ser para competir con otros? México, ¿qué tenía en sus inicios? Secuelas de poliomielitis. Y, curiosamente, secuelas de poliomielitis tenía ventaja competitiva contra sobrevivientes de la guerra. Y México se convierte en una potencia apenas empezando. Bueno, no en la primera. La primera fue medio descabellada ahí, seis personas, casi elegidas, así, no al azar, porque había gente que entrenaba, pero también había, hablemos, había hasta intereses. Sí, se interesa, se comprende, ¿no? Después de 1972 se organiza el primer campeonato nacional y entonces ya llegamos a 1976, a Toronto, ya con una selección de adeveras, ya seleccionaba bien, ya había mujeres, ahora sí. Y entonces, México es donde empieza a elevarse y tomar una ventaja competitiva. Con la mayoría era secuelas de poliomielitis, insisto. Y en ese transcurso pasan muchísimas cosas desde lo que dices, desde la parte institucional, etcétera, etcétera, muchas cuestiones, apoyos o no del gobierno. Pero lo más interesante, fíjate, Rodrigo, lo más interesante es que, y eso es un parámetro y lo platicábamos en la rueda de prensa ayer, la iniciativa privada. Llega Loterías Caixa en Brasil y le mete inversión al Comité Paralímpico Brasileño. Y a partir de ahí, Brasil se convierte en una potencia. Y nosotros habíamos superado a Brasil siempre en los inicios, pero a partir de que hay una inversión muy fuerte, Brasil se empieza a comer. Y le aumentan del 1% al 2% y luego al 3% de las utilidades de la lotería. Sí, que tú dices, es un porcentaje mínimo, pero cuando a eso se refiere a números. Y en cuanto se da también la inversión a otros lados, a lo que se le da a Brasil, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Que también estamos seguramente tan separados o todavía tan alejados de Europa, de Estados Unidos o de otras potencias. Sí, pues imagínate que yo bien emocionado de ver el crecimiento. Bueno, no tan emocionado que empezaron a pasar sobre México, como hoy Colombia está pasando por sobre México, porque están haciendo un mejor trabajo deportivamente, administrativamente hablando, que México. Entonces, es muy probable que Colombia le gane a México en estos juegos. Ya en Río y en Tokio fueron superiores en el número de medallas. Después de que Colombia solamente tenía una sola medalla en su historia en Beijing. Dos medallas en su historia en Londres. Y a partir de ahí, deciden hacer bien las cosas Colombia y hoy supera el número de medallas a México. Y seguramente nos van a superar, ¿eh? El número de medallas, pero no sé si en oros. Puede ser que sí, puede ser que esta vez sí nos superen. Ahí les encargo a nuestros atletas mexicanos que no lo permitan, porque tenemos capacidad para también hacer el mismo o mayor número de oros que Colombia. Entonces, sí ha habido un cambio impresionante, pero mucho tiene que ver la inversión. Y la inversión de la iniciativa privada ha sido crucial en cualquier historia de cualquier país. Y es fundamental, ¿no? No dejamos de entender que el dinero manda todo y no deja de ser un negocio para todos, ¿no? Y también es sumamente importante verlo así, por más que son historias de éxito, historias de superación, e historias también que nos tenemos que llevar todos para una reflexión total como sociedad. Oye, antes de preguntar cómo va a ser la idea de High Sports, que es lo que tienen también por allá, lo que van a hacer ustedes en París, tres nombres que no nos podemos perder. Mira que cada uno merece su historia y seguramente el momento, pero tres nombres que ahorita me digas no se pueden perder. No me importa si es a las 3 de la mañana, a la 1, ustedes tienen que prender High Sports, poner el televisor y emocionarse como nosotros. Fíjate que va a ser bien difícil mi respuesta, porque... Más bien, no va a ser difícil, va a ser muy fácil, pero no voy a complacerte. Te voy a decir por qué, y te voy a dar los nombres porque necesitas tenerlos, pero para mí, más que las medallas, son las acciones y los momentos. Ejemplo, te voy a dar dos. Dulce. Dulce en paraciclismo. Es la primera vez que vamos en paraciclismo. Y es una niña que ha trabajado impresionantemente desde la Paralimpia Nacional. Y hoy cumple su sueño y va a ir. No va a estar en el top 10. No va a estar en el top 10. Pero una de las personas a que debemos ir a abrazar es a Dulce. ¿Por qué? Porque son sus primeros juegos y representa el esfuerzo de muchos niños que empezaron desde abajo. Muchas vidas, ¿no? Muchas vidas que han logrado para que ella esté ahí. Y además es una niña súper carismática y una niña que tiene mucha identificación con el resto de los estados, el resto de las y los atletas, en este caso de los paraciclistas. Entonces, un nombre muy bonito. Pero, por ejemplo, está Pativalle, que va a cumplir sus octavos Juegos Paralímpicos. Difícil que se suba al podio, pero de Pativalle todo se puede esperar. Entonces, igual nos da una medalla. Oye, no. Ocho años son... ¿Cuántos años? No, son ocho por cuatro, treinta y dos, nada más. Treinta y dos años de estar ahí. Nada más. De estar en el top. Todavía ganó medalla de bronce en Río 2016. Estuvo a punto de ganar medalla en Tokio. Todo puede suceder con esa mujer. Es impresionante el trabajo de Pativalle. Pero yo no pienso que tenga que ir por la medalla. O sea, no es su obligación ni siquiera, ¿no? No, ya estar ahí ya es un logro. Ya, mantenerse en ese nivel es impresionante. Pues también tenemos, o sea, sin duda. Y ahorita, fíjate, coincido con que puras mujeres. Como es el año de la mujer, entonces, puras mujeres. Pero Amalia Pérez. Amalia Pérez lleva seis Juegos Paralímpicos ganando medalla. Los dos primeros se llevó medalla de plata. Y los siguientes cuatro, incluyendo Tokio, se llevó medalla de oro. Hoy está en un ranking donde o gana bronce o gana plata. Es prácticamente imposible que le gane a la nigeriana, que tiene una diferencia en peso que no la va a alcanzar. Tendría que hacer, o sea, físicamente no se puede. Hay cosas que no se pueden hacer. Pero si la nigeriana empieza en sus movimientos y comete errores y no hace los tres levantamientos, tenemos la medalla de oro, probablemente. Pero dependerá también, se tienen que conjugar los errores de la nigeriana. Pero porque físicamente y el trabajo que ha venido haciendo en el ciclo, la nigeriana entería, Amalia no podría. No tendría que aspirar a la medalla de oro y no se la vamos a exigir. Pero está como para llevarse la medalla de bronce. Por un tema de salud propia, en el sentido de que si es sobre exigir el cuerpo, terminas afectándolo para algo más. Por eso, hay que entender esa parte. Nadie puede exigirle que gane la medalla de oro. O sea, si la gana, y tampoco la vamos a criticar. Si llega a ganar la medalla de oro, no vayan a decir que, oye, pues es que se equivocó la nigeriana. No, 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 este es un tema de estrategia. Y la presión que ejerce Amalia de ser, además, la mujer que tiene el mayor récord en la historia del parapowerlifting. O sea, no hay un parapowerlifting hombre o mujer más importante que Amalia Pérez. Con Doc Mahama, se me olvida el nombre de la egipcia. Igual a la marca de cuatro medallas de oro y dos medallas de bronce en seis Juegos Paralímpicos. Pero la egipcia no va a París. O sea, que con nada más tocar el piso, con eso rompe y será la mayor figura en toda la historia. Y bueno, Arnulfo Castorena, que seguramente nos va a traer el oro en 50 pecho. Es un oro ya prácticamente cantado. Pero hay muchísimos más. Muchísimos van a subir los hermanitos Gutiérrez Bermúdez en la parantatación. Probablemente, probablemente, hasta hagan medalla. Pero van a competir en una final histórica. Van a estar tres hermanos en la parantatación. Nunca ha habido en la historia de la parantatación de unos Juegos Paralímpicos tres hermanos, para empezar. Y mucho menos imaginarlos en una final. Y mucho menos en un podio. Y el más chico que tiene 17 años, Chuy, podría subirse al podio. Hay muchas cosas bien interesantes. Hay muchas historias. ¿Cómo le vas a hacer, Luis, allá? Para estar en todo. Lo bueno es que vamos Lester y yo. Ah, bueno, ahí por dos funciona. Nos repartió la chamba. No, la verdad es que estaremos con todo el ánimo y con toda la intención de estar en todos lados. Lester no podrá estar, pero va Lenia Rubalcaba. Lenia Rubalcaba va a estar en un grupo. Lester va a estar en otro. Y vamos a hacer equipos multidisciplinarios ahí justo para poder llegar a todos lados. El reto es la accesibilidad, ¿no? La movilidad de París. Es una ciudad difícil. Las sedes, justamente para ser tan impactantes, están muy lejanas. Cosa que dificulta el proceso. Pero vamos a estar, la pasión, el cariño y el conocer exactamente cómo es que se desenvuelven las actividades. Tenemos que estar en todos, pero también tenemos que priorizar dónde habrá resultados más impactantes para poder compartir. Unas historias que me decías. Sí, porque además, con el tema de los derechos tenemos posibilidad de transmitir todas las competencias. Pero no siempre estará Lester o Lenia ahí en la zona mixta para entrevistar a todos. Porque a nosotros nos da igual el oro, plata, bronce o incluso no pasar ni siquiera a octavos. O sea, una final, ¿no? No, porque nosotros sabemos el nivel en que van los mexicanos, ellos también lo saben. Y ellos, como nosotros, sabemos respetar el proceso. ¿Hoy no te toca el oro? Por ahí hay una frase que dice Lester muy bien. El no estar en lo más alto del podio no es una muestra de que falte talento. Es tan solo un claro mensaje de que aún no es nuestro momento. Hay que saberlo respetar. Vamos a hacer llorar. Tenemos empezado. Diez horas diarias de transmisión de High Sports. Un programa de cuatro a seis de la tarde también diario del 28 de agosto al 8 de septiembre. Así es. Y pues la verdad es que no se pierdan esta programación que va a ser primeramente histórica, sí. Pero lo más importante, una historia que te va a inspirar, que te va a hacer reflexionar y cambiar esta percepción que tienes en materia de discapacidad. Que se atrevan la gente que tenga o no una discapacidad a aprender a tener el enfoque correcto. Y a vivir con pasión nuestras vidas. Sin límites. Sin límites, amigo. Sin límites, Rodrigo. Así que yo les deseo lo mejor a todos nuestros atletas mexicanos, atletas paralímpicos, que después iremos aclarando. Te conviertes en paralímpico una vez que pisas unos Juegos Paralímpicos. Y te gasto unos Juegos. Mientras, llamémosle para atletas. Pero ahí estaremos hablando de todas estas cosas que el equipo de High Sports se ha estado capacitando para poderles llevar la mejor información y de la manera más fluida. Luis, nos vemos, pero ¿te vemos en París? Sí, nos vemos en París y estaremos seguido en contacto. Y bueno, al regresar a venir aquí a presumir las medallas de nuestros atletas paralímpicos, que sin duda van a emocionar e inspirar a mucha gente. Luis, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a todos ustedes. Ya lo saben, los Juegos Paralímpicos París 2024 en la señal de High Sports. No se lo pueden perder. Diez horas diarias para seguir a todos nuestros atletas. No solamente a los mexicanos, también las grandes historias que tiene el mundo. Porque de verdad hay que vivir sin límite en High Sports. Todo es posible. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente podcast. Esto fue High Sports Podcast.